La Iglesia Católica tiene nuevo pontífice, nuevo papa, ¿qué os parece? Por la verdad, no sé qué decirte. A mí tampoco, esos temas tampoco me... Paco primero. Francisco primero. Muy bien, muy bien. No hay nada más que decir. Dicen que está en contra del matrimonio homosexual, de que adopten a hijos los matrimonios homosexuales. ¿Qué opináis? Que cada uno quiera a quien quiere. Todo el mundo es libre de amar y enamorarse de quien quiere. Sí, cada uno tiene su opinión, pero bueno, yo no tengo nada en contra de los matrimonios homosexuales, pero bueno, sí, ellos los tienen. Dicen que se puede abrir un poquito más a los jóvenes, la Iglesia. ¿Qué os parece? Bueno, pues... Está acabada. Está acabada. Le quedan dos telediarios. ¿Verdad? ¿El papa algo podrá hacer? Morirse. ¿Qué le parece el nuevo pontífice? Todavía no me atero a Pinar porque conozco poco de su vida, pero cualquiera papa que haya salido, me parece ser totalmente de acuerdo. Dicen que está en contra del matrimonio homosexual y de medidas que están vigentes aquí en España. Bueno, están, pero no quiero decir que porque sea vigente sea lo más adecuado y lo más correcto. O sea que yo creo que yo también estoy en contra. O sea que... estoy de acuerdo con él. Pues muy bien. Yo creo que va a ser partidario de la pobreza, de vamos, de ayudar a los pobres. Dicen que va a dar un cambio a la Iglesia, se va a abrir, va a mirar más por los jóvenes. ¿Qué opina usted? Creo que sí. Sí. Pero va a ser conservador también. Paso de papas y paso de todo. No quiero... no tengo relación, vamos. Me parece muy bien que les vaya bien, pero no me interesa el tema. No es mi papa, vamos. Ah, bueno. Dicen que va a cambiar la Iglesia. Ojalá, ojalá lo cambie, que castigue a todos los que han hecho tanto daño a todos los niños y a todo, porque los pasaban de una parroquia los pasaban a otra parroquia. Empiecen por ahí. Parece bien lo que hemos visto. Parece bien. Me hubiese gustado que fuera español. ¿Argentino? Es argentino, es hispano. Dicen que va a dar un cambio a la Iglesia, que se va a hacer mejor por los turistas. Le hace falta un poco, ¿eh? Un poquito de cambio, sí. Pero vamos, me parece bien. Me veo muy sincero por lo poco que se ha visto. Ahora veremos a ver los hechos. A ver cómo nos guía. Es que no lo conozco, o sea, que no puedo opinar de él porque no tengo ni idea. O sea, que... Dicen que va a abrir un poquito la Iglesia, que va a cambiar. Hombre, esperemos que sea así, ¿no? Que cambie un poco esto. Lo que pasa es que está en contra del matrimonio gay y de adoptar. Entonces empieza mal. Porque lo primero que tiene que ser es que eso lo tenga en cuenta, claro. Que también tienen opiniones, ¿no? Entonces es importante para que empiece bien tener en cuenta a esa gente, ¿no? Extraordinario. Extraordinario porque es un señor muy humilde que en vez de vivir... Ha estado viviendo en una casa particular que viaja en esto, ¿cómo se llama? En servicio público. Un señor muy... ¿Cree que lo va a hacer bien? Sí, yo sí. Yo creo. Yo sí. Me parece que sí. Habrá que verlo con el tiempo. De momento, bien. Porque cuando lo han nombrado será el mejor, digo yo. Dicen que está en contra de los matrimonios homosexuales, de que puedan adoptar. En España, por ejemplo, sí que está vigente. ¿Es legal? Eso no lo sé. A ver cómo... Hay que dar tiempo al tiempo, como es lógico. Vamos, yo eso no... Ahí no entro. ¡Gracias!